El proceso de gestión documental es un proceso que busca garantizar, conservar la memoria institucional de la entidad. Y trabajo mi apasión. Para mí siento que a futuro alguien va a recordarme por todo lo que estoy haciendo. Además que tengo un equipo que a diario le mete la ficha a todo lo que se propone. Yo tengo 42 años. Tengo un hijo que adoro en el alma. Es el motor de mi vida. Por él me levanto cada mañana. Mi propósito es que él sea feliz. Y así mismo también adoro. Extraño mucho a mi familia. Toda mi familia está fuera de Bogotá. Mi mamá y mis hermanas que siempre me han apoyado en todo lo que yo quiero emprender. Para mí ellos son la fortaleza de mi vida. Alejandro, mi hijo, tiene 11 años. Estudia. Es muy juicioso. De verdad que yo a veces me sorprendo de que no tengo que ayudarle tanto en el colegio. Compartimos mucho con un animalito que llegó a nuestra casa hace ya año y medio. Y yo siempre como que le inculco que todo lo que haga lo haga con amor. Así como llegas a tu trabajo con amor, cada cosita que hagas la haga con amor y con dedicación a lo que estás haciendo. Porque eso es lo que lo va a llegar a hacer muy feliz. Porque si uno hace las cosas con amor es feliz y lo va a sacar adelante con los sueños que él tenga. Ponerle el corazón a las cosas es que cada día todo lo que tú tienes aquí en tu cabecita de lo que vas a hacer, de lo que tienes que hacer o lo que debes hacer. Se conecte con este corazoncito y con las fibras que tú tienes que no van a faltar los problemas. Pero si tú estás así conectadísimo, cabeza-corazón, le vamos a poner el corazón así como se lo ponemos acá en la subred a todo. Porque todos acá le ponemos el corazón a la subred.